Buenas tardes queridos amigos, aquí me encuentro con Sergi Mas en el Señorita Filantropía de México y nos va a contar un poco de qué se trata de este concurso. Hola Grace, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Buatísima. Gracias. Oye, qué bien lo haces, te gusta esto, ¿verdad? Me encanta. A mí también me encanta y estamos felices porque hoy estamos desde esta posición, Grace y yo, observando todo porque estamos a punto de arrancar un magno evento en donde hay muchas candidatas y candidatos que pretenden llevarse la corona de este concurso. Un concurso que no nada más busca la belleza física, no solamente la belleza exterior, sino también el interior. Qué proyecto hay detrás de cada una de ellas y de ellos, qué labor social están dispuestos a hacer para la sociedad, para ayudar a su comunidad. Así que es un evento muy bonito que tiene detrás el respaldo además de muchas marcas comerciales, lo cual hace que la labor se pueda llevar a cabo. Así que estamos muy felices. Grace y yo ya queremos bailar, pasarla bien, por supuesto, porque además han vuelto los eventos a la ciudad. Eso es fantástico. Eso es lo mejor. ¿No? Sí, sí, me encanta. Yo soy de las que estaba así cruzando los dedos que empiecen los eventos, que empiecen los eventos porque entonces imagínense cómo podemos hacer en la casa siempre. Qué aburrido. Ya, que se reactive todo. Hay que seguirnos cuidando, por supuesto. ¿Ya te vacunaste, Grace, o no? No. Todavía no, es que somos muy jóvenes. Hay que alejarnos. No, yo sí, yo sí, yo ya soy viejo. Ah, no, entonces... Yo ya me vacuné, así que no te preocupes. Entonces tú cuídate de mí. Tú cuídate de mí. No, ya no, ya me, yo ya la libré. Pero bueno, hay que seguirnos cuidando, por supuesto. Y qué bueno, estamos contentos de que se reactiven este tipo de eventos. Por supuesto, estamos muy de cerca con el comité organizador y vemos que se están tomando todas las medidas de seguridad también para que no haya contagios y ponernos trozos en toda arena. Pero la realidad es que hoy el medio necesita este tipo de eventos. Necesitamos reactivarnos como país, como sociedad. Y estamos felices de que este sea el primero de muchos que viene ya en este semáforo verde. Perfecto. Y por último, me gustaría saber, o sea, qué tú crees que va a tener esa chica que va a ganar este concurso. ¿Cuál va a ser ese ingrediente? ¿Cómo se podría decir? Marcar la diferencia, ¿no? Ajá, ¿qué es lo que necesita tener esta chica para ganar? Porque hay muchas chicas guapas. Muchísimas chicas guapas. Y yo, ¿verdad que sí? Mira, yo soy presidente del jurado además, imagínate tú. O sea, tengo una responsabilidad enorme esta tarde de buscar eso que dices. Pero no hay una respuesta porque no hay una fórmula para eso, ¿sabes? Es como eso que sucede en el momento, eso que dice en el momento, ¿qué transmite cuando se sube al escenario? ¿Qué proyecto tiene detrás también? Es muy importante. La actitud, la actitud. La actitud es elemental, así que no hay más que eso. Simplemente sensibilizar, hacer buen equipo con mi grupo de jurado y buscar no necesariamente a la más hermosa, que aunque es un punto importante, por supuesto, no es el punto primordial, sino qué hay detrás de su proyecto, quién la respalda y qué ha hecho por su sociedad. Así que yo estaré muy abierto a buscar cómo esa corona llegue al mejor lugar. Perfecto. Por último, nos puedes mandar un saludo para toda la gente que nos ve en el canal del cuadro. Que estamos, pues, ¿ya tenemos cuántos? Casi 11.000. Y bueno, a ver si nos mandan un saludito aquí con mucho cariño. Felices. Grace y yo les mandamos a todos los del cuadro un saludote. Estamos muy contentos de que sigan este medio digital. Está en crecimiento, porque yo ya lo sigo. Me encanta el cuadro, así que tú hazlo también, porque como este miles de eventos que están cubriendo constantemente, traen equipos de alta calidad, de alta gama, eso es muy importante, conductoras. Gracias. Gracias, gracias. Así que el cuadro, saludos a todos. Soy Sergi Mas y pásenla bien. Gracias. 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 Gracias por ver el video.